Man Rochmore de los Atlanta Falcons. Vamos con esta miniserie de los 32 equipos de la NFL con sus cuatro mejores jugadores en la historia. Toca el turno de los Atlanta Falcons, los cuatro mejores jugadores que yo presencié de este equipo. El uno tiene que ser indiscutiblemente Julio Jones. No hay nadie que le llegue a la grandeza en Atlanta como lo hizo Julio Jones. Lástima que nunca pudo tener el Super Bowl, Julio estuvo muy cerca contra los Pats, 28 a 3, todo el mundo lo recordamos, pero nos dejó una de las mejores atrapadas en la historia de este deporte y de los Super Bowls. Julio Jones está en el Olimpo de los Falcons. En segundo lugar, para mí está Matt Ryan, aunque tampoco pudo consolidar su carrera y su temporada de MVP en aquella ocasión para ganar el Super Bowl. La verdad es que Matt Ryan mostró sus mejores momentos, sus mejores números, siendo coreback de Atlanta. En tercer lugar, para mí, Deion Sanders, Primetime. Deion Sanders que marcó toda una época en la década de los 90s. Lástima que jugó en un equipo tan, pero tan perdedor como lo fue Atlanta. Después pasó San Francisco, ganó un Super Bowl. Después pasó a los Cowboys y ganó otro Super Bowl. Pero el lapso que jugó con los Falcons le da para ser uno de los jugadores más importantes en la historia de este equipo. Y en cuarto lugar, para cerrar, el man Rushmore de los Atlanta Falcons, nos vamos con Michael Bick. Muy a pesar de lo que hizo Michael Bick en su carrera y en su vida, muy a pesar de que echó a perder su carrera como deportista y como jugador del NFL por meterse en pedos que no tenían. Porque meterse lo que hizo con los Atlanta Falcons creo que le da para ser uno de los mejores jugadores en la historia de este equipo. Después con Filiad del Teatral nos mostraré unas cositas más. Michael Bick estaba destinado a ser un gran coreback y simplemente se quedó en él hubiera. Mal por Michael Bick, pero bien por los Falcons en haber tenido estos cuatro jugadores que le dejaron mucho, pero mucho, a la NFL. Mañana, un equipo más.